Una temporada más de NASCAR México ha llegado a su fin con un gran evento realizado en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez, carrera sumamente competitiva, en donde en el arranque estaban muchas cosas en juego, no había nada para nadie. La ventaja del líder de la escudería Potosina Rubén García era amplia, pero sin asegurar nada. Tres pilotos disputando un título, dos de ellos sumamente apretados en la puntuación, mientras que García Junior llegaba con diferencia de más 30 puntos en parrilla les adelantaba Salvador de Alba Junior con la mejor calificación de los tres. Atrás en el lugar 5 y 6 García y Calderón, pocos minutos para el final de la competencia. El ataque en las primeras posiciones se pone de alarido. Rubén García Junior se mantiene cauteloso defendiendo el título. Hay que terminar la carrera manteniendo con este resultado el título de la NASCAR México 2019. Al final un sexto lugar le otorga su tercer gran corona con la escudería Potosina, un gran campeonato a base de trabajo y dedicación de todo el equipo. Muchas gracias, no tengo palabras, yo no sé qué decir, quiero agradecer a todo el mundo, a los aficionados, al ingeniero Fidalgo que es un fregón, a la gente que se involucra, a mi familia. Este tercer campeonato es muy especial para mí, el empatar al máximo ganador de la categoría. No tengo palabras para explicar, estoy muy agradecido con todos.